Atención a la última hora, al misterio alrededor del marido de Rose Hambury, y tengo que decir misterio porque es que es súper extraña la situación y la relación de pareja que tienen Rose Hambury y su marido David, el Marqués David. Pero es que además os tengo que poner un vídeo de las últimas horas sobre Kate Middleton, William, Rose Hambury y todo lo que estamos viviendo. Esto es tremendo, o sea, no me digáis que no es llamativo todo lo que estamos viviendo alrededor de Kate Middleton y lo que aquí vais a escuchar del marido de Rose Hambury. Ya sabéis que sobrevuela la duda de esa posible infidelidad de William a Kate Middleton con Rose Hambury y de hecho hay voces que hablan de problemas de salud mental, desgraciadamente, de Kate Middleton por este hecho en concreto de Rose Hambury en el medio del matrimonio. Bueno, he de decir que no hay nada confirmado, ya lo sabéis, que en este canal no nos agarramos a teorías locas, que hay muchas, hay muchas teorías de la conspiración bastante locas, sino que hablamos de la información que sale y que puede ser posible o plausible, ¿no? Porque, oye, que la han abducido a los extraterrestres no es lo mismo que decir que tal vez tenga, bueno, algún tipo de problema de salud mental, depresión, etcétera, por Rose Hambury. Yo creo que no es comparable. Si te gusta el vídeo dale like, suscríbete, gracias a la comunidad por el apoyo diario y de verdad, os lo voy poniendo en pantalla. Esto es extrañísimo, ya os adelanto. Muchos ya lo sabréis, pero otros no. No, David, el marido de Rose, no vive con Rose, no vive en Reino Unido, vive en París. Y a ver, y a escuchar lo que se habla aquí. Después os pongo el vídeo. Vamos avanzando, vamos avanzando. Rose Hambury es una exmodelo que se casó con el marqués en 2009 cuando ella tenía 25 años y su marido 49. Esto ya lo sabéis, ¿verdad? Según reportes, los allegados a David estaban sorprendidos porque pensaban que él no daba el perfil de casarse, pero no obstante quería un heredero, ¿vale? Pronto Rose tuvo gemelos, como ya sabemos también, y en 2016 una niña. En 2019 surgió el rumor que la vinculaba al príncipe William y en ese momento la prensa reportó que estaba sola en Reino Unido con los niños, mientras su marido pasaba tiempo en París con su amigo de juventud, François Marie. Deciros que se habla que David no vive con Rose. Solo va a Reino Unido de vez en cuando, pero no viven juntos. Claro, esto alimenta las teorías de esa infidelidad de William a Kate con Rose. Y bueno, cada uno en los comentarios pondré yo qué pensáis. Vamos a continuar. Y recordad que os voy a poner un vídeo bastante interesante ahora que ha sucedido en la televisión de aquí de España, de las últimas horas sobre todo esto, ¿vale? François Marie Vanier es un fotógrafo francés de 71 años que protagonizó un escándalo por estafa a la heredera de L'Oréal, París, Liliane Betancourt. Durante el allanamiento de su casa en 2010, el marqués David vivía con él hacía un año de su casamiento con Rose. Es decir, se casó con Rose, pero vivía con este señor en una casa juntos. No me digáis que no es llamativo, por favor. Vanier fue acusado de aprovecharse del estado debilitado y la edad de la señora Betancourt, la heredera de L'Oréal, ¿verdad? Que en ese entonces fue la mujer más rica de Europa para presionarle a que le ceda grandes sumas de dinero. Vanier habría acumulado decenas de obras de arte desde Matisse a Picasso. Dice, se reporta que Vanier y el marqués David tienen varias propiedades juntos, en donde también comparten colecciones de arte. François Marie no proviene de una familia noble como el marqués, pero ha sabido encontrar célebres amistades desde muy joven, entre ellos Salvador Dalí. Vanier es tan próximo al marqués que incluso es el padrino de sus hijos. El fotógrafo y él se llevan ocho años de diferencia, mientras que con su esposa, veinticinco. Ojo a esto, ¿eh? La modelo Kate Moss sobre el marqués David. Lo conocí cuando yo tenía diecinueve años y pasamos el rato en París. Es un gran amigo. Sabía que tenía una casa de campo, pero no sabía que era un palacio. Cuando llegué pensé, ¿acaso fallecí? Estaba sentada en el pasto con pavos reales y ciervos blancos, con un vestido de gallano y toda despeinada, ¿vale? Dice, tanto el fotógrafo como el marqués, marido de Rose Hambury, cuentan amistades en el modelaje y otros medios. Antes que David heredase el título oficialmente, se dedicó a ser cineasta bajo el nombre profesional de David Rokseifig. O no sé si lo he pronunciado bien. Dato curioso extra, Vanier es además padrino de Lily Rose Deep. Dice, fotos de Johnny Deep y Kate Moss tomadas. Esto es tremendo. Dice, otra extra, foto del marqués David, marido de Rose Hambury, en ceremonia con el rey Carlos, el príncipe William y la reina Isabel. Bueno, aquí hay otro artículo para seguir leyendo sobre Kate Middleton, Lady Diana y el rol de las princesas en el reino. Que esto os lo comentaré en otro vídeo. Os voy a poner la última hora, pero ¿qué opináis de esta extraña relación entre Rose Hambury, su marido, su marido sin vivir con ella, viviendo en París, con esta otra persona que le conoce desde hace muchísimos años y que su familia pensaba que David, marido de Rose, no daba el perfil para casarse? No sé si se ha explicado bien el hilo. A mí me parece curiosísimo. Ahora, tengo que poneros este vídeo que, como os digo, se ha emitido en la televisión de aquí de España, en Telecinco, en un programa de Telecinco. No, en los que ya os he puesto, este es nuevo, donde van a hablar un poquito de cosas que ya conocéis y cosas nuevas, incluido el hermano de la madre, el tío de Kate Middleton y otras situaciones. Escuchad. Hambury, algunos ya se están planteando si se le puede comparar como Camila 2.0. Lo que está claro es que ella pertenece al Club del Nabo. Todos sabemos quién pronuncia estas palabras en su día, pero nadie esperaba que quizás sea Kate Middleton la que las vuelva a repetir, siguiendo su estela de paralelismos con Lady Di. Y es que, según apuntan varios medios, el matrimonio del príncipe de Gales podría estar en peligro porque también son multitud. Rose Hambury, supuesta amante del príncipe Guillermo, sospechosa de la desaparición de Kate Middleton. Rose Hambury, pilar del clan del Nabo. La supuesta amante de Guillermo vuelve a los titulares en plena crisis por el estado de Kate Middleton. Sí, la desaparición de Kate y la concatenación de sucesos paranormales que hemos bautizado como el Kate Middleton podrían estar ocasionadas, según varios medios británicos, por la relación extramarital de Guillermo con Lady Rose Hambury. Una ex amiga de Kate que forma parte de la bandilla apodada por la prensa británica como el clan del Nabo y con la que comienzan a relacionar al hijo de Carlos III allá por 2019. Y sí, puede que os parezca surrealista este mote, pero es que la llaman así. Y en lado oscuro del clan del Nabo del príncipe Guillermo. Todo es porque la zona en la que viven los amigos de Guillermo es Norfolk, que a su vez es una variante de Nabo. Llamamos a una experta en la materia vegetal para contrastar esta información. El color violeta tiene una raíz voluminosa que llega a alcanzar de 15 a 20 centímetros y es estética. Bueno, esto va a pasar esto es absurdo. ...en Kate y Guillermo. De ahí a que la viésemos así de cómplice con Kate hace unos años. Al igual que vimos en su día Camila Parker-Boltz con Diana, antes de que supiéramos su idilio con Carlos III, ambas, Kate y Diana, se comprometen de azul y con la misma alianza. Teniendo en cuenta tantas similitudes entre la madre y la esposa de Guillermo, ¿saldrán a la luz pronto conversaciones del príncipe y Rose, como las que tenía su padre con Camila? ¿En qué te vas a convertir? ¿En un par de bragas? ¿O vas a volver como un par de bragas? Oh, Dios no lo quiera, en un Tampax. ¡Qué suerte la mía! Atentos a lo que se viene. Bueno, Gemma, creo que sabemos más en Socialite del Nabo que los propios miembros del club. Bueno, enseguida hablo contigo otra vez porque hay un tío, y hablo de un tío de Kate, que va a hablar. Sí, sí, sí. Y que va a desvelar las dos claves y las vamos a dar aquí en Socialite. Pues enseguida vuelvo contigo, Gemma, y me voy a hablar con Darío. Darío, que tienes una última hora desde Honduras. Vale, esto lo voy a pasar, que es otra cosa, pero vamos a centrarnos en el tema que nos corresponde a nosotros, ¿vale? Alguien, también, que la enfermedad que podría tener la princesa es la misma que padece su suegro, que ya sabemos cuál es. El periodista experto en Casa Real, David González, detalla la información que se estaría publicando en algunos tabloides británicos. Pero atención, porque aquí, en España, Isabel González arroja algo de luz al misterioso estado de salud de Kate Middleton. Gloria Campos es experta en protocolo y tiene cierta relación con la familia real británica. Es verdad que ella hablaba de peligro de demandas y en ningún momento se formalizó o, como digo, puso nombre a lo que puede sufrir. La periodista deja claro que su fuente no quiere ser excesivamente contundente por miedo a represalias por parte de la Casa Real Británica. Así que, hablemos en supuestos, ¿qué le pasa a la princesa de Gales? Uno de los rumores que habían corrido y es que pudiera padecer Kate Middleton enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta a su sistema digestivo. Es que hay dos posibilidades. O era más bien el útero, o era el intestino y era un Crohn. Federico Jiménez Losantos describe la enfermedad, pero va más allá, desvelando las posibles consecuencias que tendría esta nueva situación para Kate. Es curable si te cogen a tiempo, es muy doloroso y, sobre todo, es muy incómodo porque, mientras dura el tratamiento, tienes que llevar una bolsa. Y, entre tanta teoría, González, gracias a su fuente, advierte que su compañero estaría en lo cierto. Sugirió que eso sí que estaba ocurriendo. Un hecho que, para el periodista, explicaría el enorme hermetismo informativo en que, sin toparlas... La bolsa no la puedes tapar, la llevas. Y eso explicaría todo. Según él, este podría ser el motivo de la inexistente presencia física de Middleton. ¿Por qué no quiere aparecer de ninguna manera? Pues si lleva la bolsa. Tiene un tiempo hasta que eso se asienta y vuelve otra vez a tener sus funciones fisiológicas normales. Y, claro, eso estéticamente... No, eso es un horror. Es un horror. Que le entiende mejor a ella. Es como lo de la depresión. Y una no excluye a la otra. El estrés es el gran enemigo del cron. Ella, estrés, seguro que lo ha padecido porque, además, lo ha reconocido más de una ocasión. Pero atención, porque esa es precisamente la otra opción que se estaría barajando en los medios de comunicación de Reino Unido. Hablan directamente de problemas de salud mental. Una enfermedad que no sería la primera vez que afecta a los Middleton. En diciembre de 2019, James, el hermano de la princesa, confiesa. La depresión es el cáncer de la mente. No importa lo rico que seas, nada te hace inmune. En sus palabras, deja claro que las enfermedades mentales no entienden de clases sociales. Pero, ojo, porque de ser cierto, Kate Middleton estaría tomando un rumbo diferente a la hora de visibilizar la situación. Para muchos británicos, es un poco la nueva ley de... Hay que recordar que quien rompe el tabú de la salud mental fue la propia ley de Diana, hablando abiertamente de muchos problemas. Sin embargo, esa naturalidad, si es el caso de Kate, desde luego no aceptarán. Claro, Kate, allá donde esté, Bazaña tiene con lo suyo, pero Gemma Mirón, también recordemos que hay dos hermanos que ni se miran a pesar del momento tan delicado por el que pasa su familia. No, no, no se miran, pero están en el mismo escenario esta misma semana. Esto, ya lo conocéis, pero aparte van a dar datos nuevos que os daré en otro vídeo. ¿Qué os ha parecido lo que habéis escuchado aquí? Sobre todo, lo del marido de Ross Hambury. No me digáis que no es llamativa la información que sale alrededor del marido de Ross Hambury, de la propia Ross Hambury y de todo. O sea, os tengo que recordar que hay informaciones, que esto lógicamente cogemos con pinzas, ¿no? Con lo siguiente, que hablan que, bueno, digamos que Ross Hambury habría estado embarazada del príncipe William. Esto es una teoría, no es muy loca, pero sí que es cierto que hay que cogerla con mucha distancia, pero está encima de la mesa. Y unida a esta teoría que os cuento con la información del marido de Ross Hambury, pues lógicamente está servido, no sé si la conspiración, pero sí las habladurías, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué opináis? Os dejo aquí, os mando un beso enorme y un saludito.